de Monterrey, ¿en algún momento crees que tu equipo jugó más bien a no perder, a buscar la victoria? Sabemos que esto iba a ser así, no era la intención desde un principio, buscamos a lo mejor y nos faltó ese atrevimiento, pero sabíamos que era sólo una oportunidad que pueda tener cualquiera de los dos equipos, que podría lograrlo, digo, entonces creo que en ese aspecto todos somos responsables, el principal responsable en este caso soy yo. Aarón, para Canal 6, por favor. ¿Qué tal, profe? Aarón Hernández de Canal 6 Deportes, ¿esta eliminación la calificaría como de las derrotas más dolorosas tanto a nivel del club como también a nivel profesional, es decir, en su carrera como técnico? Sí, para mí es muy dolorosa y me sumo lo que es al momento que tiene la afición, o sea, creo que es algo que nos duele muchísimo y bueno, creo que hay que seguir para adelante, sabemos que nos cuesta mucho, pero esto es parte, a lo mejor, del juego. Diego Medina, tú, Dene, por favor. ¿Qué tal, profesor? Diego Armando Medina, tú, Dene. ¿Hay algo de lo que ya después del resultado, analizándolo, pensándolo rápido y tal vez en caliente por lo que acaba de pasar, hay algo de lo que se arrepienta de que hizo durante la serie, que siento usted que pudo haber hecho más, menos, algún movimiento, o dónde cree que realmente se gesta esta derrota? Bueno, siempre cuando se tiene una situación adversa, se piensan muchas cosas, ¿no? Lo concreto es que no tuvimos ese atrevimiento y que ellos a lo mejor aprovecharon esa situación. Creo que ahí sabemos que en un momento eso se considera como un fracaso el hecho de no tener el objetivo que habíamos pretendido, una gran campaña, pero de nada nos sirve si no lo capitalizamos. Última pregunta, Jaime Mar para Cancha, por favor. Profe, buenas noches de este lado, Jaime Mar para Cancha del Norte. Después de cada torneo se habla de analizar la continuidad de los jugadores y del técnico. En este caso, ¿usted siente que puede estar la posibilidad de dejar el cargo como entrenador de rayados? Esa es una decisión mía. Listo, muchas gracias, con esto terminamos. Buenas noches. Gracias. Gracias.